... Contacto en vivo, en nuestra gente. Gracias Alejandra con las condiciones del clima para todo el territorio nacional. Regresamos a las noticias, vamos a ir en este momento al Aeropuerto Internacional de Toncontín. Nuestro compañero Luis Durón con dos distinguidos amigos. Está en este momento con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional y presidente también de la comisión que otorga los premios a los periodistas siempre en este mes de mayo. Hablamos del licenciado Darío Banegas, diputado del Partido Liberal por el Departamento de Cortés. El colega Melvin Fernando Paguada, un paisano, amigo, casi hermano de la cívica ciudad de Olanchito, ha sido acreedor al premio más importante. Bueno, todos son importantes, pero hay uno que resalta muchísimo más sin duda. El Rosario Sagastume, viuda de Ferrari. Va a ser entregado en sesión solemne del Congreso el 24 de este mes de mayo. Es un gran placer hacer el pase con nuestro compañero Luis Durón en el aeropuerto y estos dos distinguidísimos amigos. Luis, buenos días, adelante con ellos. Así de, buenos días, licenciado, nuevamente. Bueno, cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, pues como usted lo manifestó, estoy con dos figuras de lo que es el país, tanto como el diputado Darío Banegas y el ícono de lo que es el periodismo, el licenciado Melvin Paguada. Diputado, ¿cómo se hace esta escogencia para lo que son otorgar los premios? ¿Cómo es la base que determinan ustedes para poder escoger a las personas? Muchas gracias. Un saludo para don Jorge y para toda la audiencia nacional. El Congreso de la República tiene una comisión especial de premiaciones y el presidente del Congreso integra a diputados de todos los partidos, integra a diputados, miembros de la Junta Directiva del Congreso para seleccionar a los periodistas para la concesión de los premios parlamentarios de cada año, tomando en cuenta sus virtudes profesionales, el rigor con el que desarrollan su trabajo en términos de ética, de honradez y de compromiso con la verdad y con la libertad de expresión y, por supuesto, con sus altos servicios a la patria, porque los comunicadores sociales son los grandes orientadores de la sociedad y en el Congreso de la República se revisa la hoja de vida de cada uno de ellos para la concesión de los premios y es maravilloso anunciar que el licenciado Paguada, Melvin Fernando Paguada, es la persona a la que el Congreso va a entregarle el premio Rosario Sagastume de Ferrari, que es el premio que encabeza la lista de los galardones que serán depositados en nombre del Congreso por la vía del presidente del Poder Legislativo a los periodistas de Honduras el 24 de mayo en el hemiciclo. ¿Una justa elección en la entrega de este premio, diputado? Sí, atinada. Me parece un poco tardía porque Melvin Paguada se merecía este reconocimiento del pueblo a través del Congreso de la República hace muchísimos años. Es un hombre que ha dedicado cuatro décadas de su vida a servir a Honduras con gran talento, con gran honradez, con gran sentido de la responsabilidad, con un sentido ético a prueba de fuego y creo que eso hay que aplaudirlo. Eso, usted lo ha manifestado bien cuatro décadas, donde pues Melvin Paguada, el licenciado Melvin Paguada se ha apoderado de lo que es la terminal aérea Anton Contín. Ha sido un ícono aquí de usted, licenciado, y felicidades por el premio. Gracias, Luis, por sus palabras y agradecer esta oportunidad que nos da nuestro buen amigo, nuestro hermano, nuestro exjefe, nuestro exdirector en Canal 5, Jorge Alberto Zelaya Munguía, nuestro paisano a quien admiramos mucho y que es un personaje, al igual que el diputado Ariel Banegas, muy admirados a nivel de toda la República. Y agradecer, Jorge, muchas gracias, muchas gracias, y sinceramente lo recibo esto con mucha humildad y responsabilidad, tratando en el futuro de seguir siendo objetivos y practicar, como dice el diputado Banegas, la honradez, la honestidad y la responsabilidad. Y al Congreso Nacional agradecerle, diputado Ángel Darío Banegas, por haber venido personalmente esta mañana a entregarnos la nota de comunicación de que hemos sido seleccionados con el premio Rosario Sagastume, viuda de Ferrari Luis. Para nosotros es de mucha satisfacción. No lo esperábamos, pero lo deseábamos. Todo periodista ambiciona y ansía el premio Rosario Sagastume, viuda de Ferrari, que el Congreso Nacional, en esta oportunidad, ha decidido otorgarnos a nosotros. Y, Jorge, un aspecto bastante importante que quiero destacar. En momentos que este país está atravesando por una crisis política, una situación social bastante difícil, y que el Congreso Nacional anterior y el actual le ha tocado una tarea muy complicada, dirigir los destinos a la Junta Directiva, a todos sus diputados. En circunstancias así, han tenido a bien y han decidido que sea este servidor de ustedes, con mucha humildad y tratando de ser humildes, en agradecer esa presea. Así que, diputado Ángel Darío Banegas, gracias, muchas gracias. Y de nuestra parte, a todos los diputados, a la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, a su presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera, y ante todo, al pueblo hondureño, que es al que nosotros nos debemos, Luis. Bueno, licenciado, yo sé que usted tiene algunas consultas para ambos invitados allá desde el estudio. Bueno, más que consulta, Luis, felicitar a Melvin Fernando, agradecer al diputado, al colega, licenciado Ángel Darío Banegas, él mismo lo ha expresado, yo creo que se habían tardado en reconocer a un hombre humilde, un hombre trabajador, una gran persona, un gran ser humano, un buen profesional del periodismo, un paisano a quien admiramos, queremos muchísimo, es como un hermano, como les decíamos, y nos sentimos muy contentos, y primero Dios, vamos a estar ahí también para compartir. Así que, más que hacer consultas, felicitar al Congreso Nacional, a través de su presidente y el presidente de la comisión, el licenciado Ángel Darío Banegas, a Melvin Fernando, una vez más reiterales, nuestras muestras de aprecio, de cariño, junto a la familia, para él y para su familia, y por supuesto sentir como es nuestro también, ese premio que va a recibir el próximo 24 de mayo. Así que, diputado, a Melvin Fernando, muchísimas gracias, y los dejamos con Luis para que... Jorgito, Jorgito. Sí, adelante. Jorgito, como cariñosamente le llama el pueblo hondureño, especialmente los solanchitos, Jorgito Zelaya, pues, decir, decir que Dios tiene su tiempo para todo. Si esperamos en los años que ha dicho el diputado Ángel Darío Banegas, nunca es tarde, y Dios tiene su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto, correcto, es perfecto. Gracias, Melvin Fernando. Diputado, sus palabras finales, por favor, ahí con Luis también en el aeropuerto. Muchas gracias a don Jorge Zelaya por sus palabras. Por cierto, don Jorge ha recibido también el reconocimiento del Congreso a la labor periodística en su momento, y comparte con Melvin Fernando, ahora lo estaba pensando, también el paisanaje. También son de Olanchito, que es una virtud agregada que tienen estos buenos trabajadores del periodismo. Felicitaciones a todos, felicitaciones a usted también, a todos los reporteros, a todos los fotógrafos, a todos los camarógrafos, a todos los trabajadores de los medios de comunicación, porque el trabajo que hacen los comunicadores es construir patria, es construir sociedades críticas, es construir opiniones públicas que cada vez deben integrarse más a las grandes transformaciones que las naciones necesitan. La prensa cumple un papel fundamental, la prensa es un termómetro de las libertades ciudadanas, la prensa es un auditor de los funcionarios públicos, la prensa es una talaya, una roca para denunciar las mentiras, y una antorcha para iluminar el pensamiento de las sociedades, para conseguir mejores derroteros. Y yo creo que en ese sentido, ese papel de auditor, ese papel de denunciante de lo malo, debe ser el gran papel que distinga a la prensa de Honduras como la ha distinguido a lo largo de todos los tiempos. Un trabajo muy complicado, diputado y Melvin, en un país donde es Cataluña uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Sí, por supuesto. Licenciado, bueno, este ha sido el contacto con dos figuras del país, donde pues ya hemos dado a conocer lo que va a ser el premio que va a recibir el licenciado Melvin Paguada por parte del Congreso Nacional. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Melvin Fernando. Gracias al diputado Ángel Darío Banegas también. Y nos sentimos muy honrados, muy contentos. Y felicitamos y acompañaremos junto a mi esposa Melvin Fernando, por supuesto, al momento de recibir este premio. A propósito,